Muy bien amigos de su canal El Salvador en el Campo, estamos desde Rancho La Esmeralda en Anamorosa A continuación vamos a actualizarnos un poco sobre cómo está con el ganado actualmente Don Jovel coméntenos, qué genética, qué edades es lo que vemos en este buen grupo de animales de la raza guir Acá en este lote tenemos hembras y machos, hay de diferentes líneas y de diferentes edades Tenemos machos de monta natural, hay de inseminación artificial y de fertilización in vitro La genética de ellos es, hay hijos de jaguar de gaviao, hay hijos de estaño de cubera Tenemos un hijo de naidú importado, ese es un toro muy antiguo Que es un toro que se usa para romper con sanguinidad También tenemos hijos de nobre Hay hijos de dadamillo, poixasdán, esos están pequeños, están ahorita no están despretados Y hay hijos de fardo, pit de mutún Tenemos un hijo directo de sanzao, de fertilización in vitro Y hembras hay de diferentes edades, de 8 meses, 10, 15, 20, 30, 35 meses También de diferentes líneas, hay nietas de radar, tenemos nietas de sanzao Hay hijas de tabú, hay hijas de tabú, hijas de basado Ya vamos a ver detalles así, de videos así individuales de cada animal ahí Para dar una información más concreta ahí de cada uno También tenemos hijas de diamantes de Brasilia Esa que vemos ahí, esa roja es una novilla que está preñada Ella es hija de fardo, pit de mutún Y se inseminó con dadamillo, poixasdán Vamos ahora ¿Cuánto tiene preñez esta novilla? Ahorita anda por 6 meses de preñez Hay de varias líneas ahí Hay unas que son nietas de radar, hay nietas de sanzao Hay hijas de sultao, de estaño de cubera, de lago verde Hay de Bagdad de Brasilia ¿Cuál es el número de usted para que puedan contactarlo? Más 503 Y 6022-2498 Pueden escribirle también a su whatsapp Seguirlo en sus redes sociales Como Rancho del Esmeralda Incluso está ahí en tiktok Pueden seguirlo Tienen tanto machos y hembras disponibles Todo este grupo que vemos, que se está enfocando acá Son machos la mayoría Hay hembras y machos, hay de todo ahí De diferentes edades Hay unas ya preñadas, otras que están por preñarse Otras que serras de 10, 12, 14 meses No hay excusa entonces para no comprarle, don Joven No hay, porque son varias las opciones que hay Ya si no compras porque no quieres Los toros no voy a grabarlos Ahí está este, este este otro ¿Cuál es? Ahí está en pantalla Ahí ahorita estamos viendo una novilla Girpura Es de inseminación artificial El padre de ella es Bagdad de Brasilia En una vaca diamante Ahorita tiene aproximadamente un mes Que anduvo con toro Hay probabilidades de que pudiera estar preñada Todavía no se confirma Pero pues Es posible Ahí la tenemos disponible Una novilla con bastante raza Y un color muy bonito Aquí es el que más le llama la atención a algunos clientes Nunca había escuchado, don Joven Esta genética Ese toro, Bagdad de Brasilia Es un toro de línea abierta o no? Línea abierta, sí Y acá Esta otra que vemos acá Es una hija del Ipefit de Mutum Es de transferencia de embrión Como les comenté Tenemos de Diferentes opciones para el cliente A como quiera Si quiere un animal pequeño De poca edad Para desarrollarlo Quiere que ya vayan toros ya listos para trabajar Tenemos de todo También hay embriones de Jogral ¿Cuál otro grabo es? Dele por Pero me llamo Vamos a ir a la barra que dejo Toc, 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 toc Toc, 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 toc Ahá Ahá No, 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 no Ya se va Ya no esperes más Búscanos como El Salvador en el campo Dale like y comparte